Hola, soy Fátima Domínguez y esto es Free Life Music Sessions. Sí, pasamos de buenos momentos, eso siempre amé, pero a ti no te amé. No sé, no sé, no sé, dale la vuelta al juego para qué, si tú, si tú, si tú, sabías que en ese turno hay nada luz. ¿Para qué me dices que me amas? ¿Para qué si todo estaba bien? ¿Para qué te doy una esperanza? Yo no te puedo amar, no lo pienses más, no, no va a pasar. Yo no te puedo amar, no lo pienses más, no, no va a cambiar. Perdón por no sentir la culpa, flores nunca pedí, y mucho menos caminar, una vida junto a ti. No sé, no sé, no sé, dale la vuelta al juego para qué, si tú, si tú, si tú, sabías que en ese turno hay nada luz. ¿Para qué me dices que me amas? ¿Para qué si todo estaba bien? ¿Para qué te doy una esperanza? No sé, no sé, no sé, dale la vuelta al juego para qué, si tú, si tú, si tú, sabías que en ese turno hay nada luz. No sé, no sé, no sé, no sé, dale la vuelta al juego para qué, si tú, si tú, si tú, sabías que en ese turno hay nada luz. ¿Para qué me dices que me amas? ¿Para qué si todo estaba bien? ¿Para qué te doy una esperanza? ¿Para qué me dices que me amas? ¿Para qué te doy una esperanza? No sé, no sé, dale la vuelta al juego para qué, si tú, sabías que en ese turno hay nada luz. No sé, no sé.